Las siete, las seis en Canarias, voy a tratar de preservar la voz, porque pasar de no hablar más que, no sé, con algún berberecho, una empanada, un amigo, lo que sea, a cinco horas en directo con estos, esta frenesía que nos obliga el tirano de la Moncloa, pues claro, esto se resiente, así que vamos a controlarlo. Y es San Zacarías. San Zacarías es el autor del libro de Zacarías. Y lo mejor de esto es que es el primero que saca algo absolutamente actual. Es el que escribió toda la historia de la gran traición del Iscariote a nuestro Señor Jesucristo. Este hoy debería celebrar su santo Pedro Sánchez, porque para traidor, eso sí, lo de 30 monedas de plata, yo creo que aquí es mucho más. Luego hablaremos de los Lamborghini de la banda de Sánchez. Porque este tío, como está, está como una refinadera, está como una, como se dice vulgarmente, como una chota, pero como una chota. Me repasé ayer, antes del discurso de la presidenta del Supremo y el Consejo, las declaraciones en el Cervantes. Si yo fuera su familia, lo mandaba inmediatamente a asistencia profesional. Un día, en las cortes, de pronto se baja, dice a Fijo, ¿por qué me atacas siempre? ¿Por qué no me quieres? Cualquier día, ese tío está como una esporta a gatos. En fin. Bueno, total, que Zacarías es el que cuenta la historia de la gran traición, para que se vea que hasta los apóstoles, discípulos más cercanos, podían traicionar al Hijo de Dios, para que te fíes de lo que no son apóstoles. Bueno, hay lluvias hoy en el norte, también se avisan tormentas en Galicia, en Cataluña, en los Pirineos, pero habrá que verlas. En el resto, pues, temperaturas algo más frescas. Ya en León empieza el frío, en Madrid nos vamos a 26, estamos casi igual. La máxima, hoy no es Córdoba, es Granada, 34 grados, y la mínima, 5 en León. Bueno, yo he tratado hoy, en la columna del mundo, de echarle un poco de agua al vino, porque me parece que, salvo las injurias del país, que es, hablando de Lamborghini, o sea, el país es el modelo del atrocinio promovido por Sánchez, en su familia, en su partido, en sus allegados, en sus aliados, etc. Nunca en la historia de España se ha dado tanto dinero a tanto gánster para mantener una política gánsteril. Hoy escribe Javier Banegas, en The Objective, una columna que se llama Gobernados por la mafia, y repasa la estructura de la mafia en Italia, y la que estamos viendo aquí. Pero es que la que estamos viendo aquí, la vimos ya con Felipe González. Ahora bueno, como se veían, bueno, 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 para mandarlo donde yo sea. Más malo que la quina. Entonces se llamaba La Beauty, La Beautiful People. No es que fueran muy guapos, ella sí, porque enseguida todos cambiaron las CES, casa, coche, compañera, y unas mujeres imponentes, y tal y cual, y venga de divorcios, y luego de escándalos, etc. Y dominaban, a partir de la economía, todo lo demás. En estos momentos, en la España de mediada del tirano Sánchez, la mayor parte de las empresas públicas están en manos de sicarios del PSC, que el modelo extremo es Marmurtra, en Indra, que Indra es el precio que cobra Ugurlian por mantener una empresa quebrada, como es Prisa, pero quebrada, vamos, que debe más dinero que el Barça. Debe de ver mil millones de euros, una cosa así. Pero tienen que mantener la fábrica del odio, que es la SER, el país y demás gentuza, que quieren que le diga. ¿Y qué hace Ugurlian? Ugurlian no paga impuestos en España. No paga. Y su sociedad, dirán ustedes. No, la sociedad de Ugurlian no paga impuestos en España. Vive en Holanda, a donde huyó del Pino, se acordarán ustedes. Y la verdad que se huyó sin quejarse, porque los héroes del IBEX 35 son los héroes del silencio. No he visto nunca a unos capitalistas tan ordenaditos y tan obedientes a la política. ¡Qué cosa, señor! Es verdad que las empresas españolas son pequeñajas y que, no, las metes un golpe de un fondo y las trituras. Pero es que no hay decoro, ni decencia, ni dignidad. Ahora, esto de Ugurlian es el no va más. Es el no va más. Un tío que no paga impuestos, defendiendo la subida de los impuestos. Un tío cuya sociedad no paga dinero en España, defendiendo que las sociedades tienen que pagar más dinero. Y ese es Sánchez. Su hermano tampoco paga. Y Begoña, me gustaría conocer las declaraciones de Begoña. Estoy seguro de que tampoco paga lo que debe. ¿Por qué? Porque estos no pagan nada. Es que no pagan nada nunca. Y se lo llevan todo. Otro de Lamborghini. Víctor de Aldama. Víctor de Aldama es el intermediario entre Javier Hidalgo. Ese no tiene Lamborghini. Ese tiene aviones. Falcon. Por supuesto, Ferraris, Maseratis, tal. Creo que el de Víctor de Aldama es un Ferrari, me parece. Todos los sorteros se compran un Rolex y un Ferrari testa rosa. ¿Por qué? No sé. Es como un rito de paso. Tú ya eres rico. Sí. Y entonces, chapo, ¿qué te vas a comprar? Pues un Ferrari testa roja, testa rosa, se dice, testa rosa y además dos o tres Rolex. Es facilísimo reconocerlos. No se preocupen que si quedan con ellos se llevan un Rolex de estos de Pitimini que no los distingue. Pero es que Javier Hidalgo es otro que tal baila. Pero es que Barrabés es otro que tal baila. Y esperen ustedes, esperen ustedes que estamos preparando un informe, está preparando Luis Fernando Quiten un informe, sobre el nuevo Numen de la Monclo. El chico este que conoció a Begoña en el Instituto de Empresa. Y se ve que en el Instituto de Empresa, aparte de ignorantes, también de vez en cuando dejan entrar comunistas descelebrados. De los que, como Ada Colau, defienden el decrecimiento. La tesis básica de este Diego, se llama, ¿no?, de este mendrugo, es que ya hay bastante. Que ya hay bastante. ¿Para qué crecer? Lo que hace falta es repartir. ¿Repartir entre quién? ¿Quién reparte? Tú, ¿no? Bueno, los Piketty y compañía es lo mismo. El mundo ha crecido demasiado. Sí, porque tú ya tienes un ático estupendo en París. Y claro, para ti ya es suficiente. Y dinero en el banco. Pero ¿y el que no tiene para el colegio de los niños? Son unos hijos de perra. Son unos hijos de perra que no admiten otra valoración. De la perra de Satanás. Mientras roban a manos llenas. Predican la pobreza, mientras ellos se forran con dinero público. ¿Qué ha pasado con Ábalos, con las mascarillas? Cada día tenemos una noticia de Jessica. Hoy he leído que pide 40.000 euros por acompañar. ¿Qué tendría que hacer acompañándolo? Para que ahora pida 40.000 euros. Le daban 1.500 de viático. O sea, de moneda de bolsillo. Cuando acompañaba a Lorondo, sin afeitar, al jefe de la banda, Ábalos. ¿Quién está con Delci? ¿Quién recibe a Delci? ¿Quién sube al avión de Delci? José Luis Ábalos. ¿Quién reparte las mascarillas? ¿Quién hace los contratos de Coldo? José Luis Ábalos. ¿Quién se querella luego contra los que denunciamos las mentiras que contó sobre Barajas? José Luis Ábalos. Y hay algunos del PP, ya saben ustedes que hay gente del PP que nació, se dio un golpe y ya no se recuperó nunca del todo. Que dicen, bueno, es que si habla Ábalos, creo que va a contar Ábalos que no hayamos publicado ya. Uy, es que si habla... Estoy harto de oír de cómo me enganito tire de la manta. Iba a tirar de la manta a Ruiz Mateos, iba a tirar de la manta a Mario Conde, iba a tirar de la manta a Javier de la Rosa. Uy, cómo tire de la manta, cómo tire de la manta, se destapa los pies. O sea, tontadas. El problema es estructural. El problema es que estamos ya con una mafia instalada en el poder que no piensa dejar el poder. Y que tiene a una colección, un hato, una punta de jueces absolutamente corrompidos, dispuestos a establecer ese régimen cleptocrático. El jefe de la sección judicial es Cándido Golpe Pumpido. Entonces, el discurso que hizo ayer Isabel Perelló está muy bien. Tampoco podía hacer otro. Aparte que para pegar coces ya estaba el sallón con hechuras de bolero. O sea, esa especie de cabezabuque que es el García Ortiz, que ahora le van a condenar y no quiere dividir. Es que es, están las fotos, él estirando la mano para tocar a Begoña. Bueno, a Sánchez ni se atreve a rozarlo. Le produce rubor. Podría ser perfectamente un fiscal de Maduro. De esos asesinos, porque son fiscales, asesinos, que mandan a la cárcel a morir, a ser torturados o morir a los opositores del régimen que además han ganado las elecciones. Régimen de asesinos y genocidas que, por supuesto, apoya a Sánchez. El primero, el que más. Porque el gran negocio de Sánchez empieza con Delci. Y Delci es Maduro. Bueno, Delci y Garzón y Morodo y Bono y más. Pero yo creo que en esto, obras son amores y no buenas razones. Es verdad, el reto que tiene Perelló es tremendo. Al mismo tiempo, el apoyo que tiene Perelló para cumplir con su obligación, como se ve hoy en la prensa, es enorme. Es decir, no está sola. Oye, en todos los medios, salvo la banda de Ugurlian, le apoyan, se enamoran, se animan, están contentos y tal. Yo no, porque pertenece a jueces y juezas y juicios para la democracia. Y eso es una banda de comunistas que no creen en la justicia. Pero a veces uno entra de joven, luego va cambiando y a lo mejor ahora piensa, como otros de izquierda. Estoy pensando en Manuel Aragón, que lo que se está jugando España es el ser o no ser y que allá no hay izquierdas ni derechas. Si ese es el caso, pues lo que hay que hacer es apoyarla. Ahora, tiene que quedar claro que aquí o queda Pumpido o queda Perelló, no hay término medio. O gana la justicia o gana el golpe. Es decir, que fatalmente o se impone el Supremo o se impone el Constitucional y luego Europa. Yo creo que vamos a ese camino. De manera que me alegra el discurso de ayer, no podía ser otro. Me alegra lo mal que la recibe la banda de la Moncloa, pero yo hasta que no lo vea, no lo creeré. Y no es desmerecer. Ojalá. Es una mujer que nunca ha estado en los grandes fastos ni líos de la justicia. Entonces, cuando vienes a Madrid y no has toreado nunca en las ventas, ni has jugado en el Bernabéu, esto hay que probarlo. Muy buenos días, Federico. Junto a su majestad, el rey, el presidente del Tribunal Constitucional y el fiscal general del Estado, así como la atenta mirada, entre otros, del ministro Félix Bolaños, Isabel Perelló hizo en su discurso una férrea defensa del poder judicial frente a las injerencias de los políticos. La intervención la escribió la propia Perelló de su puño y letra y en ella también hacía referencia al papel de la mujer en la judicatura y al mérito y al trabajo como medio para el ascenso dentro de la carrera judicial. En los corrillos posteriores a los discursos, el ambiente general era de optimismo y de fin de ciclo. Quiero hacer un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo de los jueces y magistrados. Este llamamiento no significa que debamos ser inmunes a la crítica, pero sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados que pueden llegar a socavar la legitimidad y la reputación de la Administración de Justicia o la de sus integrantes. Los jueces y juezas de este país hemos seguido trabajando con total entrega en la aplicación de la ley frente a cualquiera, cualquier circunstancia, porque un Estado democrático y de derecho nadie está por encima de la ley. Solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de derecho. Bueno, el Rey, todos los últimos tres años del Rey, ha repetido como 30 veces división de poderes. Es la madre del cordero. Para estar divididos los poderes tienen que ser distintos. El problema es que el poder judicial rama prostitucional no está dividido, está unido al poder ejecutivo, que a su vez domina el legislativo con la banda de partidos antisistema, antidemocráticos, totalitarios, y además que vienen del terrorismo, y con eso componen una escuálida mayoría que no deja ni gobernar. No puede sacar una ley. Si saca los presupuestos será la prórroga del anterior, que ya fue la prórroga de los anteriores. Pero esto a Sánchez le da lo mismo. Estamos hablando ante un ser absolutamente amoral. Pero esto del papel de la mujer, una de dos, señora Perelló. O se asciende por mérito y capacidad, o se asciende por sexo. Las dos cosas no pueden ser. O sea, ese requilorio de, oh, las mujeres, qué tal. ¿Y los hombres? ¿No ha habido más hombres que mujeres luchando por la igualdad? Pues sí, sí. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que depende ya de los cromosomas la valoración política. Pues no. Ya puede ir cambiando esa manera de enfocar la cosa. Porque como eso marque de alguna forma la actuación judicial, mal estamos. Ahí está la ley suelta a violadores. Ahí están todas las leyes de género que ha hecho este gobierno de mendugos. Que, por supuesto, perjudican a las mujeres, pero permiten ascender a gente que no sabe hacer la oco en un canuto. Esa parte vetusta, antigua, sectaria del discurso, esa no me gustó nada. ¿Por qué? Porque sé lo que viene detrás. Lo que viene detrás son Irene Montero y Vicky Rossell. Y ella lo sabe. En fin. Concesión menor, dirán ustedes. No tan menor. No tan menor. Pero bueno, lo importante es que lo que hizo realmente a Pereyó quedar divinamente, estaba nerviosa. Como se ve, ¿cómo no va a estar nerviosa? Si en 48 horas ha pasado de no ser nadie, a ser la máxima figura de la justicia en España, al lado del rey. De, sin saber si Bolaños, por ejemplo, le iba a morder un tobillo o algo. Bien, pero es que igual que en la Edad Media había una tradición. Y es que cuando había una princesa muy fea, que había que casarla, la sacaban con un enano, con una sirvienta muy deforme, muy fea, muy fea, horrible. Y si no le ponían pelos y tal y cual, para que pareciera más guapa. Los reyes lo hacían lo mismo. Los hommes de plaisir, que son los enanos de Velázquez. Ahora, esa ideología siniestra ha prohibido que se llamen los enanos de Velázquez. Pero son los enanos de Velázquez. También han prohibido trabajar a los enanos. Porque dice que es que son los menoscaba, pero si los enanos quieren trabajar. No, 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 es que eso es muy feo. No lo feo, es vuestro cerebro, asquerosos. Pues claro que son los enanos de Velázquez. ¿Qué pasa? Que ser enano es un insulto. Bueno, es que se dice, no, vosotros lo consideráis algo malo. Toda la vida hemos visto a los enanositos toreros y a los niños nos encantaban. Porque eran pequeños como niños. Bueno, pero este que tiene una cabeza contraplástica, porque realmente este, el García Ortiz, tiene un cabezón. Es lo más parecido a un globo terráqueo que yo he visto en las instituciones. Como un día se le mueva un poco el agua del cerebro, da una vuelta y tenemos un disgusto. El discurso que hizo fue un discurso para cogerlo de allí y instruirle, pero ya, prisión provisional a la espera del juicio. Tal y como les contamos en Libertad Digital, el fiscal general del Estado está muy tranquilo ante su posible imputación por filtrar datos privados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Estas fuentes confirman a nuestro diario que García Ortiz no tiene pensado dimitir. En su intervención en la apertura del año judicial, el fiscal hizo una crítica directa a las acusaciones populares. No mencionó caso concreto, pero sí alertó del peligro de las investigaciones prospectivas. Una fórmula reiterada por los miembros del gobierno para criticar el proceso abierto contra Begoña Gómez, la esposa del presidente. García Ortiz también se despachó a gusto contra algunos medios que, según él, solo alimentan la desinformación. El Ministerio Fiscal ha actuado, actúa y actuará, porque así debe hacerlo, de forma imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley. Es necesario, por lo tanto, también hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular. La utilización de la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas. Tú sí que eres para investigación prospectiva, canalla, diría alguno, la tuya contra el novio de Ayuso, que es por lo que vas a ser condenado y acabarás en un barranco, laboralmente hablando, porque tú no mereces ser fiscal ni tener un cargo público. Te vas con Gugurlian a conducir su Lamborghini. ¿Qué hiciste tú con Nacho Cano? ¿Qué habéis hecho? ¿La policía política de Leganitos? ¿Detener a once jóvenes mexicanos? ¿Detener al autor? O sea, saltaros todas las normas, sin asistencia legal, sin ningún argumento, para luego poder sacar el día en que atácalo, sálelo de Begoña, poder decir, mira, mira, mira Ayuso. ¿Pero tú crees que somos imbéciles o qué? Don Alvarone, como le llaman, por sus pretensiones mafiosas, tiene un problema, es que es menos inteligente de lo que cree y se ha dejado muchas plumas en la gatera o muchos pelos. Pocos tiene, pero pocos se los ha dejado ahí. Te tenemos más pillado y más calado que qué sé yo. Es que además no te cortas. Esa foto tuya, estirando el brazo como un pulpo para tocar a Begoña y a Sánchez, esa foto no digas que vas a hacer algo independiente. Eres un esclavo, eres un siervo, eres un pobre hombre, pero que haces mucho daño. Vamos a ver ahora la oposición en esta situación, cómo se maneja. Hay que decir que toda la operación, y debo decir que estuvo González Pons, a quien yo zariero regularmente, primero porque normalmente lo merece, pero también cuando le sale algo bien, hay que decirlo. La verdad es que la negociación de una mayoría ponderada, hay 120 puestos de jueces, muy altos todos, para elegir ahora, y ya no vale la mayoría absoluta, ya no basta, tienen que ser por consenso. De manera que, hombre, habrá más de izquierdas, más de derechas, serán algunos más de izquierdas, pero no serán delincuentes indocumentados. Eso es importante. Y el nomeamiento de Perello acredita que el PP, por una vez, parece que se ha enterado de qué va la cosa. Me parece muy bien. Pero luego llega el discurso político, y Feijói ya ha recuperado, este verano lo han sacado los brillantes creadores de imagen del PP, como si fuera un personaje del concierto de San Ovidio, los ciegos de Vuelo Vallejo. También podría ser un anuncio de la ONCE. Chicos, si no puedes salir, no salgas. Y con Cuca menos. Y con Rajoy menos aún. Pero bueno, el caso es que ahora llega la historia de verdad. Y vamos a ver lo que pasa. Sí, hoy es un día importante, porque a unas horas de que Alberto Núñez Feijó reúna a todos sus varones autonómicos para dar una imagen de unidad ante la ruptura de la igualdad entre españoles que impone Sánchez con el cupo catalán, Isabel Díaz Ayuso pide al resto de presidentes regionales que no acudan a hablar con el presidente del gobierno, porque intentará, dice, sobornarles. La presidenta de Madrid, cansada de ser el centro de las críticas de Sánchez, reclama sensatez al resto de sus compañeros que acuden al encuentro de hoy con la intención de sacar adelante un acuerdo de principios, pero no un plan alternativo a la financiación. Seis varones populares ya han contestado a la presidenta madrileña, aclarando que ellos sí irán si les llama el presidente, mientras Génova anuncia que da libertad a sus dirigentes. Les vamos a escuchar a Ayuso, al presidente gallego Alfonso Rueda y al murciano López Miras. Yo le pido a los presidentes autonómicos que si hay una reunión, sea para ir todos juntos. Porque este gobierno va a intentar sobornarnos uno a uno en la Moncloa. ¿Cómo va a sobrevivir España si nuestros libros de texto, nuestra convivencia, nuestros intereses caminan cada uno por su lado? Es muy lamentable, cuando un presidente de gobierno no quiere hablar con los presidentes autonómicos de los territorios, los que también el presidente de gobierno, lógicamente porque hay algo que le molesta, algo que no es capaz de explicar y algo que piensa que le puede salir mal. Lamento que si es así y estoy encantado de reunirme bilateralmente con el presidente de gobierno, pero tengo que hablar con todos antes. Yo tengo muchas cosas que hablar con el presidente del gobierno y quiero sentarme con él, pero para hablar de un sistema de financiación autonómica, tiene que basarse en los principios de igualdad, de justicia y también de solidaridad. Me parece horrible, sinceramente. No por lo que dicen, que ya me parece mal. Por cierto, señor Rueda, ¿puede falar español alguna vez? Usted no sé si lo sabe, pero usted es un líder nacional español. Usted pertenece al Partido Popular de España. Y además para el gallego que habla, eso lo hablo yo. Pero es que todavía si fuera Rosalía de Castro. Haga usted el favor de hablar español cuando se dirija a todos los españoles. Esto es un problema de todos los españoles. Es como si Alejandro Fernández, cada vez que habla, hablan en catalán. Pues no, señor, no, señor. Pero vamos, el conjunto pinta fatal, pinta fatal. Por una foto matan para hombrearse con el presidente del gobierno. Vamos a ver, vosotros, para este tirano, sois monijotes, sois muñecos. No le deis la oportunidad de manipularos, que os va a manipular seguro. Tú ves a López Miras y a Sánchez y dice, ¿quién manipula a quién? Mira, no me lo preguntes, qué vergüenza me da. Encantado de reunirme. Pero ¿cómo que encantado de reunirte con un tío que está destruyendo España? ¿Cómo que encantado de preocupado, de molesto, de alarmado? ¿Pero cómo que encantado con un tío que se acaba de cargar la caja común y la hacienda pública para comprar los siete votos de catalufos? De los catalufos, que no son todos los catalanes. Los catalufos. ¿Pero cómo que encantado? ¿Pero cómo que encantado? No me gusta. No me gusta. Pero vamos, no me gusta nada. Se ve que del verano vuelven blandurrios y sorallos. Todo ya a lo mejor con las primeras lluvias, en otoño a lo mejor se espabilan. Pero repito, señor Rueda, habla español. Hable español. Que lo habla muy bien. La gente lo conocerá más, lo apreciará más. Si no van a conocer más, hasta López Miras que a usted. Pero no me gusta. No me gusta porque los conozco. En fin, conectamos con el planeta, con Iberia. Bueno, mientras asistíamos ayer a esa asombrosa decisión de no tomar ninguna decisión. Mira, ¿qué del PP es eso? Claro, Luis Díaz es que lleva poco tiempo en estas lides. Cuando lleves algunos años más verás. Dice, ¿pero cómo que han tomado la decisión de no tomar ninguna decisión? Es que es el PP. Esto no sucede en el mundo humano, ni siquiera en el de las máquinas. Pero en Génova 13 sí. En Génova es donde patentaron lo urgente es esperar los democristianos. Y están en ello. Pero, como España está como está, lo urgente es esperar. Y así parecen inteligentes. Tienen más miedo que once viejas a todo. Bueno, pero naturalmente hay una ley de amnistía. Y ahora hay una ley para romper la hacienda pública que son ilegales de cabo a rabo. Entonces, mientras ayer decían que daban libertad para que cada uno se reuniera con el presidente del gobierno. Lo cual es un disparate monumental, lo mires por donde lo mires. Al mismo tiempo presentaban, ante el Constitucional denunciaban el recurso. Vamos, presentaban el recurso contra la ley de amnistía. Tampoco sé por qué han tardado tanto. Porque esto estaba antes de agosto. Bueno, esas cosas de hay que graduar los tiempos, los tiempos, pero siempre llega a estar de hombre. La cuestión es que lo hagan bien. Y además, pues cómo no. Bueno, ¿quién sale? Sale Cuca. Salir Cuca y no salir nadie. ¿Alguien puede recordar una frase memorable de Cuca? Una, ¿eh? Solo una. En los últimos cinco años. Le regalo un jamón de Teruel. Es decir, tuvo una frase brillante, ingeniosa, certera, que al enemigo lo dejó hecho polvo y tal. Un jamón de Teruel por cinco años. Una sola frase. Así que ese se arriesgo. Pero esto ha estado bien. El Partido Popular ha presentado ya el recurso contra la ley de amnistía en el Constitucional, apurando el plazo que finaliza el lunes. Casi a la misma hora en que se celebraba la apertura del año judicial, Cuca Gamarra insistía en que no tiene cabida en la Constitución y en que acaba con la igualdad entre españoles. Los populares han pedido además la recusación de Conde Pumpido, de Juan Carlos Campo y de Laura Díez. El gobierno tilda este recurso de populista y hoy varios medios publican imágenes en las que se ve a Bolaños dirigiéndose en tono airado a Feijo. Y es inconstitucional porque es arbitraria y por tanto contraria al artículo 9.3 de nuestra Constitución. Y es arbitraria porque se impulsa con un único objetivo y es el único objetivo de conseguir el poder a cambio de la impunidad. Conseguir, no, mantener. Ya lo han conseguido. Ya lo consiguieron hace cinco años. Si es que no hay manera, no tengo nada personal con esta señora, salvo que me da vergüenza votar al PP con esta señora. Eso me molesta, la verdad. Pero si además hay gente muy buena, ¿y esto por qué no lo dice Feijo? En lugar de salir ahí como un anuncio de la ONCE. ¿Por qué no sale Feijo? Por lo menos Tellado. O Cayetana. Gente que habla y tú te paras a escucharlo. Feijo ha mejorado muchísimo en el último año. Qué tiempos cuando llegó al Senado y las primeras veces no sabía cómo entrarle a Sánchez. Ahora Sánchez, cuando está Feijo delante, se larga del Parlamento para no escucharle. Y hay un grupo parlamentario, el de Tellado, que a diferencia del Senado está muy bien. Bueno, pues que salgan. Esta se ha hecho con la Secretaría General y es como una tortuga que se cerra ahí. No hay manera de sacarle el huevo. En fin, vamos ahora con el delito. Porque lo que promueve Illa, el president Illa, es el delito. La persecución del español, la discriminación de los ciudadanos. Y sobre todo, que la gente de Teruel, para la alegría de Pilar Juerga, pague las autopistas de Barcelona. Porque ¿para qué hemos nacido en Aragón, en Galicia, en Extremadura o en La Mancha? Pues para pagar los lujos de Cataluña, que nos hace el favor de admitir nuestro dinero. Qué buenos. Salvador Illa ha garantizado a sus socios que cumplirá el pacto de investidura y habrá financiación singular para Cataluña. Además, el socialista se ha comprometido a dar mayor visibilidad al catalán. Su discurso no contenta a Junts y tampoco a la Esquerra, que le amenazan con dejarle caer si no cumple. Escuchamos a Illa, Marta Vilalta y Albert Batet. El acuerdo se cumplirá. El acuerdo se cumplirá. Sé que costará, pero se cumplirá. El gobierno que presido, con carácter especial, cumplirá todos los acuerdos. El que sí que els hi puc garantir es que hi haurà una oposición vigilant, una oposición crítica, una oposición exigent, que serà la que farem des d'Esquerra Republicana. Este gobierno no es un gobierno para todos los catalanes. No es un gobierno para todo el mundo. Es un gobierno de parte, solo de partido. Sobre todo, es un gobierno españolista. Esto no ha comenzado bien, presidente. Con todo el respeto, esto ha empezado tarde y mal. A més a més, como dirían algunos, això ha comenzado tarde y malament. Y a més a més, tú estás boch. O sea, loco. Tú estás loco. O sea, un gobierno españolista que ha prohibido el español. Esta gente no está bien de la cesera. Moralmente son auténtica basura, son enfermos morales. Dicen, no representa a todos. Claro que no. Los catalanes que se sienten españoles, más de la mitad, no están representados. Votan al PSC, es verdad, y muchos no votan. Pero no están representados. La política que se hace es contra España y contra la España en Cataluña. Contra todo lo español en Cataluña, empezando por el idioma. Me hace gracia en la Vila Alta y presumiendo. Pero vamos a ver, que os habéis vendido por 163 cargos, que encima se tienen contados. Para no ir a la puñetera calle, que es donde deberíais estar buscando trabajo. Es que encima van como de principios, de principios. Entonces estáis de saldo siempre. En fin, mañana esta puede ser otra. En el Comité Federal, lo mismo Sánchez como Aníbal Lecter. Lo mismo se come a alguien. Ahí se hace el hígadillo con un hígado encebollado. O de Óscar López o alguien así. Porque este es muy malo. Este es capaz de todo. El PSOE celebra mañana el Comité Federal previo al Congreso de noviembre. Y está previsto que acudan todos los líderes, excepto el asturiano Adrián Barbón. Además, tras la salida de Escriba hacia el Banco de España, hoy va a tomar posesión como nuevo ministro de Transformación Digital, Óscar López. La designación de Diego Rubio como su sucesor, como jefe de Gabinete de Sánchez, ha provocado revuelo en Ferraz. Bueno, la verdad es que, bueno, vamos a volver a la Fiscalía. Porque realmente el cabezón García Ortiz, que creo que esta misma semana puede ser condenado, esta misma semana, dice que él no se va. No, no, es que hay gente que no quiere entrar en la cárcel. Pero para eso se ha inventado que la Guardia Civil agarra... Y se lo lleva. Y este acabará, sí. Bueno, dice que hay mucha crispación. El gobierno de 14 ministros, más el presidente del gobierno, su señora y su séquito, han insultado a los jueces, a la oposición, a los periodistas, a todo el mundo. Y resulta que la crispación la denuncian ellos. Ellos. Pero lo hacen. En la memoria fiscal se ve que no se acuerda de nada. Según la memoria de la Fiscalía, la crispación política ha multiplicado por tres los delitos de odio en el último año en España. El informe revela que desde el desmantelamiento de Oconsur se ha producido un escándaloso aumento de narcolanchas en Andalucía. Respecto a la inmigración ilegal, el Ministerio Público reconoce que muchos inmigrantes mienten sobre su edad. En 2023 se realizaron casi 7.500 pruebas y al menos 2.500 de los que decían ser menores no lo eran. Bueno, lo del desmantelar la lucha contra los narcos en el Estrecho es espectacular. El último censo que yo he leído es de 200, casi en torno a 250 lanchas de narcotráfico en el Estrecho. 250. Tenemos soldados en el Líbano, tenemos soldados en, no sé, teníamos en Mali. El problema de Mali está en Mora de Rubielos. El ejército español tiene que estar en las fronteras, que es donde hace falta. Tiene que estar en Ceuta, tiene que estar en Melilla, que se tienen que convertir en ciudades fortificadas, que es su único sentido. No para turismo, yo entiendo que quieran porque son ciudades bonitas, Melilla es una preciosidad, pero aquello es insostenible. Si lo quieres sostener, son ciudades militarizadas, son grandes cuarteles, son fortines. Pero esto, ¿cómo que no hay ninguna en el Estrecho? ¿Cómo que ante los cayucos no hay una fragata? ¿Esto qué es? Bueno, esto es la colaboración del gobierno de Sánchez con los tratantes de carne humana. Ningún país tiene las facilidades o presenta las facilidades de la España de Sánchez para vivir del delito cómodamente. Y por cierto, ayer secretó el obispado de Teruel y Alba Racín, el obispo se llama Satue, lo he leído esta mañana en el heraldo, una nota que es para agarrar a su ilustrísima y mandarlo a donde yo sé. Dice que hay que acoger a estos de Mora de Rubielos con cariño, que es increíble que hay gente que tiene algunas tal... No, no, si esto es muy sencillo, Mosenes, esto es muy sencillo. Ustedes se los llevan a las casas de los curas. Oye, señor obispo, usted 10, en su casa 10, y cada cura que coja a uno de Mali. Y así no hay problema en Mora de Rubielos. Hay que mirarlos con el corazón, dice. El problema del corazón es que no ve, ven los ojos, pero el corazón no ve. Y yo lo que veo es que ustedes tienen el corazón de alquiler, que por una palabrita bonita y parecer progres, lo ha firmado también Cáritas, que no son más comunistas porque no pagan. Pero ¿cómo que salen ustedes en defensa de la inmigración ilegal? ¿Pero se dan cuenta de lo que hacen? ¿Qué se van a dar cuenta? Por una frasecita, así que le suena. ¡Qué vergüenza, señor Satué! ¡Qué vergüenza! Con los buenos obispos que ha habido en Teruel Albarraín. ¡Qué vergüenza! ¿A usted le parece que 110 o 120 tíos, 120 vigardos de dos metros, ninguno habla español, todos musulmanes, todos juntos, en un pueblo de 1.600 habitantes no es una bomba de relojería. Como lo admiren con amor las mozas del pueblo, tenemos bodas y bautizos y reuniones todo el año que viene. ¿Pero de qué van ustedes? ¿Pero en qué mundo viven? Viven en un mundo de papel de seda. Vamos, que no cabe un tonto más. En fin. Y ahora, la última. Hay algunos personajes que reconozco que yo ya me enfado porque me molestan conceptualmente. Pero al mismo tiempo me divierten. Es el caso de Albise. Albise y Javier Negre son los golfos, los pícaros más descarados que ha habido en los últimos 10 años de España. Siempre han andado por ahí vagueando entre todos los partidos políticos, buscando una cosa u otra. Yo conocí a Albise como jefe de prensa de Toni Cantó en Ciudadanos en Valencia. Bueno, Negre, no sé cómo, no sé cómo, ha conseguido meterse en la Casa Rosada y el otro día, con Miley, bueno, a base de la Merel Rabel, del amo, y aparece como alguien de confianza. Es más, Johnny Viale, que se ve que no sabe quién es Negre, va y lo tiene en su tertulia. Pero, Johnny, tú no sabes quién es Javier Negre. Bueno, no saben nada de España en general. Pero lo de Albise me ha encantado. ¿Por qué un tío que es como el español, el español, el español, resulta que quiere acabar con los toros? Claro, si te vas con Putin, tienes que estar contra España, normal. Albise Pérez se declara antitaurino en el Parlamento Europeo tras votar en contra de subvencionar a los toros de Lidia. El eurodiputado se desmarca del Partido Popular y de Vox al considerar que se trata de un espectáculo de brutalidad contra un animal. Desde el sector taurino critican que no apoye al campo español y los intereses de España, sumado a su profundo desconocimiento, dicen, de la política agraria europea. De verdad, Fijo y Abascal, no entendéis que yo soy más antisocialista que vosotros dos juntos y que no por eso me parece bien subvencionar públicamente una actividad como el toro de Lidia. O sea, PP y Vox habéis votado a favor. Muy bien, mis principios son distintos. Ni un solo euro público a ninguna actividad de ocio basada en la crueldad animal. La crueldad animal será tratar mal a los que te molestan políticamente, ¿no? ¿Te parece crueldad como trata Putin a la oposición? ¿Te parece cruel la guerra de Ucrania? Venga, Albise, que eres un jeta, que puedes decir eso, lo contrario y lo demás allá. Cuando estabas con Tony Cantó, también eras antitaurino. ¡Ja! ¡Ja! Y además, ¿cómo que subvenciones? Si es al revés, los toros están perseguidos. Pero tú no sabes, solerdo, que eres muy lerdo. Tú no sabes, claro, yo no he estudiado, pero sé mucho de la vida. No, tú eres analfabeto. No has estudiado nunca porque eres un vago. No, yo es que no tengo una superior, no, ni superior ni inferior. Tienes ni puñetera idea de nada. La dehesa, que es la base del toro de Lidia, es un microcosmos. Es un ecosistema que solo se da en España y que solo se mantiene por el toro bravo. Naturalmente el toro bravo tiene que lidiarse para coger dinero, volver a darle de comer. A ver, ¿sabes qué comen los toros en invierno? Garbanzos. Pues también le hacen falta garbanzos. Los toros son carísimos. La mayoría de los ganaderos no ganan dinero. Crueldad. Tú no tienes ni puñetera idea. Nadie aprecia más los toros que un aficionado de toros. Nadie. El que más aprecia un toro es el torero. No es que lo puede matar. Mis principios. Pero si tus principios son entre meses. ¿Y qué haces en Telegram, que es la red de Putin? ¿Qué pasa? Que vas a reemplazar a la Iglesia, es este, ¿cómo se llamaba Pablo, el espía de Putin? Pablo González. Pablo González. Vas a ser ahora ya directamente la gente. Pues se van a llevar un disgusto en Vox, porque hay quien hace ya, se dan codazos. No, no, a Rusia la represento yo. No, 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 no. Pero, no sé si lleva un mes por ahí, por Argentina, a Abascal. Entonces Abascal ha ido a ver a Milley. Adoran al santo por la peana. El problema es que Milley ha dicho lo que le dijimos cuando le dimos el premio Juan de Mariana. Que Vox se ha convertido en un obstáculo para la unidad de la derecha. Por lo de hecho ha roto con el PP en todos los gobiernos regionales. Y eso se notó en el discurso de Milley ayer. Santiago Abascal ha participado en el Foro Madrid en Buenos Aires como telonero de Milley. El presidente argentino ha sacado pecho de sus primeros meses de gestión, ha lanzado un ferro de apoyo a la posición en Venezuela y ha llamado a la unidad de las derechas también en España para luchar contra el comunismo y el socialismo. Por eso no nos podemos dar el lujo de la dispersión y de las peleas intestinas. Solo estando juntos podemos ser fuertes. Solo siendo leales de militante a militante y asundándonos entre nosotros podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente. Pues anda que con negre te vas a defender mucho. No saben, no saben. Llevan a Pilar Rahola, dice, periodista española. Pero si Pilar Rahola es anti-española, separatista, odia al español y tocaba la guitarra con el golpista trapero, ¿os acordáis? Cantando palabras de amor, decía el trapero y la otra. Y sí, con la paella ahí. Pero si ha ganado más dinero esta con el golpe de Estado que los Puyol. La mejor pagada durante muchos años en TV3 la presentan periodista española independiente porque es pro-israelí. Todo lo demás es lo que sabemos que es. Son golfos, hay gente que tiene ese don. Yo cuando veo a Negre digo, no puede ser. No puede ser, pero es. ¿Cómo habría entrado? No sé. Yo creo que por Adorni, que es un portavoz muy gracioso. Que lo hace muy bien, pero claro, de España no sabe nada. Y de este no conoce los antecedentes. Ya verás ya. Ya os enteraréis. Pero si es bueno mi ley, tomad nota. Tomad nota. Volved a la unidad con el PP. Y bautizada al vice para que... Mira, eso a Pascal que sí es aficionado de verdad a los toros para que vaya a ver a Morante. A ver si aprende lo que es un toro y si es cruel Morante con los toros. O los toros con Morante. En fin. Alquiler seguro. Sí. ¿Os habéis parado a pensar que el 5 es un número maravilloso? Sí, sí. 5 es la mejor puntuación de una reseña. 5 también son las estrellas de los mejores hoteles. Además, todavía es mucho mejor para los propietarios que tienen su piso alquilado con Alquiler Seguro porque es el día que cobran puntualmente su renta y ahora les adelantan hasta 5 años de renta. Alquiler Seguro es la empresa líder con más de 24.000 propietarios satisfechos en toda España y Portugal y por eso es fácil entender por qué los eligen para la gestión de su alquiler. Llama al 910-775-775 Conócelos en alquilerseguro.es o en sus más de 60 oficinas. Disfruta del número 5 con Alquiler Seguro. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Vamos a la prensa económica con Luis Fernando Quintero. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, los Lamborghini de Ugurlian. ¿Cuántos Lamborghini, Ferrari y más y Rolls Royce tendrá Ugurlian? Pues Ugurlian con los impuestos que paga que son menos de 1%. Fíjate con lo que ahorra. Cada mes se compra un cochazo. Se podría comprar, sí, efectivamente. Cada mes se podría comprar un supercoche. ¿Y Víctor de Aldama, te acuerdas qué cochazo tenía? Era un Ferrari. No recuerdo. Pero era un cochazo. No, un Maserati. Un Maserati. Era un Maserati. No está mal. Maserati, está bien. No llega a Ferrari o Lamborghini. Tiene más, tiene más. Ese es el que llevaba cuando iba por lo de Delcy y tal. Hombre, claro. Maserati. En fin, bueno, los coches... Claro, el presidente va en Falcon. Por supuesto. Bueno, pero es que es muy incómodo el Falcon, Federico. Eso ha dicho el cuerpo del delito, ¿no? Sí, sí, Carlos Cuerpo. Bueno, pero sí, nos preguntamos el libre mercado. ¿Y si el problema de España fuera que hay muy pocos Lamborghinis y no muchos? Claro. Cosa que es rigurosamente cierta. Sí. Domingo Soriano analiza en este informe cuál es la estructura capital de la población en España y cómo las sociedades donde el número de millonarios aumenta en lugar de disminuir y donde cada vez más gente puede acceder o puede llegar a pensar en comprarse un Lamborghini y son mejores, la gente es más próspera, vive mejor, tiene menos problemas, vive con más libertad que en aquellas sociedades donde no, donde lo que hay es más transporte. Pero no son amigos de Begoña. O sea, para tener un cochazo tienes que ser amigo de Begoña. Claro. Solo entonces le parece bien al camarada Falconetti. Claro, claro. Qué gentuza. No, es terrible. Bueno, lo que veo es un caos raro en lo de cinco días. Esto está hecho, es decir, la famosa OPA del BBVA sobre el Sabadell que lo da por hecho, dice, da luz verde y pasa la pelota a la CNMV. Eso quiere decir que no es verde, que es samba. Claro, aquí se ha juntado el hecho de que la operación tenga las bendiciones administrativas propias y el Banco Central Europeo no debería entrar en esa. Bastante tiene con tratar de contener inflación y no lo hace. En este caso ha dado la luz verde. Si aquí la cosa está en que el gobierno desde el primer momento se opuso a la operación. Y aquí al final de cuentas es una operación mercantil, hostil, que también existen, y eso no quiere decir que sean ilegales, y que serán los propios accionistas de las compañías las que tengan que decidir si les interesa. Y cuanto menos interfieran potencias exteriores, especialmente el gobierno, mejor. Claro. Ahora, eso ya es demasiado tarde porque ha habido tanto trabajo desinformativo. No, no, desde luego. Pero en este caso el problema que tenemos, y por lo que esto es noticia, es que el señor Carlos Cuerpo, el día que se anunció la operación, salió para decir que no estaba de acuerdo y que no la iba a permitir. Que con la ley de OPAS, si finalmente sale adelante la operación, el que va a evitar que se produzca la fusión es el propio gobierno. Este titular, porque cinco días es el gobierno, a mí me permite barruntar que ya están cambiando. Y una de dos. O Carlos Torres, del BBVA, le ha dado un paquete, como los del hermano de Sánchez. Oye, un millón cuatrocientos mil euros en acciones. Pero Carlos Cuerpo tendría que ser veinte millones. Porque una OPA, una compañía de blanco y tal, son palabras mayores. Y entonces empieza a modular su oposición. Después empieza a encontrar argumentos de la otra parte. Después contempla la posibilidad de un cambio. Después dice que no es dogmático. Y a continuación dice, adelante. Adelante, hágase. Y adelante. El famoso liberalismo egipcio. Es decir, depende de en qué mano me lo pongas. Esto apesta a corrupción. Pero vamos. Esto por la manía de los políticos de tener que meter la nariz en los negocios particulares. Manía confesada y de la que presume. Exhibida. Recuerda, tenemos que intervenir en las empresas. Keynes está más vivo que nunca. Y esto no es malo. Eso lo dijo Sánchez en el Congreso. Sí. Cree que Keynes es una calle. O un futbolista de, no sé, del Getafe. Bueno, nos vamos a las noticias de cercanía y volvemos enseguida. Es, es, radio.